Hola amigos, ¿cómo les va? Fernando Palamo junto a Mario Alberto Quimpez. Hola Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien. Me alegro. Yo creo que contamos con la fortuna, Marito, de disfrutar de jugadores como estos en esta era particularmente. ¿Esperás algo especial de ellos? No nos olvidemos, Fernando, que en el último partido hicieron dos goles cada uno. Es decir, ninguno de los dos se saca ventaja, de momento. Así va a jugar el Borussia Mönchengladbach. Veamos esta formación como algo positivo. Röckitis ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Neymar. Luisito Suárez. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Röckitis. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Y ahí está Marito y con el alegrito de Kozzi a palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Clark Stindl. Clark Stindl. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Con qué facilidad le sacó la pelota. Iván Rakitic. Entra el jugador y quizás tenga una. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. Epa, esta es buena. Una pelota filtrada, espectacular. Le va a pegar y puede ser. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. ¡Aza! Se acerca y crea peligro. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡Aza! Este portero que lo hace ver todo fácil. Messi. Lleva la pelota a zona de peligro. Ya perdí la cuenta de los toques. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Le saca la pelota que sigue libre. ¡Aza! Messi. Se acerca a zona de ataque. Iniesta. Recibe compañía. ¡Oportunidad para centrar! Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. ¡El dispuso! ¡Papazo! Clark Stindl. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Ahora Jordi Alba. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. ¡Luis Suárez! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! Se estaba escapando la pelota y en el final asistida por el palo termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. ¡Clar Stindl! ¡Entra el suelo de peligro! Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ahí está golpeando. Mal, además. ¡Vámonos al entretiempo! El marcador dos a cero. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo, que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Transporta la pelota a zona de ataque. Por ahora se imponen los de atrás. Y ni está. Juega el balón de vuelta. Iván Rakitic. Mete el balón largo para que la jueguen. ¡Busquets! Un muy buen atapado del arquero. Ahora se ve en el córner. Les pega de cabeza. Este equipo marito tiene todo para aumentar la ventaja. Se han cumplido los primeros 45. Hablemos ahora de Luisito Suárez. Mario. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador. Está haciéndolo muy bien. Ha hecho un gol. Y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Le queda todavía media hora el compromiso. Está transitando el perímetro del área. Buscando un espacio. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Lionel Messi. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Lars Tindel. Traoré. Desde acá muy fácil decirlo. Pero un poco de paciencia. Señores, mandan pelotas al área. Por gusto. Sin saber qué hacer. Me parece que el entrenador está viendo que esto no funciona. A ver qué pasa. Vamos a meter pelotazos allá al área contrario. Machirano. Ya recibió la indicación. El cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. O porque lo ve cansado simplemente. ¡Epa! Este es buena. Ahí está la pelota de cualquiera. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Pierde el balón. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Y acá se ganan un tiro libre. Y acá se ganan un tiro libre. Ahora lo hace desde el banco Con la pelota Sergio Busquets Cuanta brillantez detrás de ese pase Es un mago Le sacan el balón y se escapa Arda Turán Se acerca y crea peligro Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque Con qué facilidad le sacó la pelota Traoré Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Mascherano Traoré El árbitro hace sonar su silbato Hasta acá llegamos El Barcelona se puede ir tranquilo a casa con la victoria El encuentro tenía carácter de amistoso Pero los jugadores se han empleado a fondo Aunque sea amistoso siempre hay que ganar Para levantar la moral y trabajar mejor ¿Qué te ha parecido Suárez, Mario? Y ha estado, digamos, discreto Ha hecho un gol Y eso le ha dado la victoria al equipo Ya el aprendizaje al corps Lo abenienen Sé queavi Mi Первos Ya lo aben Adiós Te ha parecido Me